Introducción Hecha a volar el espíritu El difunto padre de Lauren, mi cliente, se encontraba junto al hombro derecho de su hija, rogándole que lo perdonara. Lauren podía sentir la presencia de su padre, pero no era capaz de verle ni de oírle. De modo que era yo quien tenía que hacer uso de mis facultades como sanadora y médium para facilitar su conversación. Me dice que es consciente de que el maltrato al que te sometió no tiene excusa, le dije a Lauren. Sin embargo, te pide que le concedas tu compasión y que intentes comprender lo arrepentido que se siente y lo mucho que te quiere. No deja de repetir, por favor, por favor, perdóname. Lauren permanecía sentada con los brazos cruzados. Sus mejillas estaban mañadas en lágrimas. Con voz entrecortada expresó su deseo de perdonar a su padre por el trato cruel que le había dispensado. Sin embargo, temía que ese perdón hacia él pudiera interpretarse incorrectamente como un perdón hacia la conducta que había mostrado. Lauren comprendía que el resentimiento que durante tanto tiempo había albergado contra su padre estaba interfiriendo en su profundo deseo de convertirse en sanadora espiritual y escritora. sabía que necesitaba liberar la ira que almacenaba en su interior para poder convertirse en una sanadora eficaz pero no estaba segura de querer perdonar a su padre. Después de todo, él le había provocado una angustia terrible. Mientras Lauren luchaba por encontrar las palabras precisas para lo que deseaba expresar un segundo espíritu entró en nuestra sesión. Era un hombre alto de tez rubicunda y barba descuidada que evidentemente había sido físicamente fuerte en su vida terrenal. Cuando describí sus características Lauren le identificó como su abuelo paterno. Su personalidad se abrió paso con energía cuando le dijo a Lauren a través de mí Yo soy la persona que necesita ser perdonada. Yo soy el que elgopió tanto a tu padre que le convertí en un hombre iracundo como yo. Fue culpa mía que descardara toda su furia contra ti. El abuelo de Lauren nos explicó que con frecuencia se había entregado a la bebida para ahogar el miedo que le producía la posibilidad de perder el negocio familiar. Aquella circunstancia provocó una mezcla explosiva de ira y maltrato físico. Sin intentar excusar su propia responsabilidad por los actos que había cometido el abuelo de Lauren nos pidió que comprendiéramos su punto de vista y el papel que había desempeñado en la tormentosa niñez de Lauren. Pidió a su nieta que los perdonara a los dos para que todos pudieran ser liberados. Al oír estas palabras Lauren empezó a sollozar y se cubrió el rostro con el pañuelo. Abrumada e incapaz de pronunciar una sola palabra asintió vigorosamente con la cabeza y levantó la mano derecha para decir Sí, abuelo. Estoy dispuesta a perdonarte. El abuelo rodeó el hombro de su nieta con un brazo etérico y le dio un abrazo final de despedida. Luego vi como una mujer acompañaba al padre y al abuelo a un lugar parecido a una plataforma rodeada de un resplandor amarillo y a continuación todos desaparecieron. Después que Lauren hubo descansado unos momentos les pedí que se tumbara en el sofá. Antes de empezar la sesión tenía el chakra del plexo solar bastante agrandado. Ahora al examinar y comprobar los chakras con la mano derecha vi que pulsaba con energía limpia y brillante. Luego Lauren se sentó y sonrió. Se miró al espejo para limpiarse el rimel de las mejillas y comentó que le había desaparecido la erupción cutánea que antes tenía en el rostro. Un tiempo más tarde me llamó para contarme los progresos que había hecho desde nuestra sesión. Me alegró saber que se sentía libre de muchos de los miedos que le habían impedido poner en práctica sus aspiraciones de trabajar como sanadora. Aquella buena noticia no me sorprendió pues muchos de mis clientes me cuentan que han obtenido unos resultados similares. De hecho mis propias habilidades psíquicas y de sanación espiritual son producto de un viaje de liberación espiritual y perdón similar al de Lauren. Recordé entonces lo asustada que me sentí tal y como le había sucedido a Lauren la primera vez que emprendí el camino de los trabajadores de la luz. Primera parte El viaje de un trabajador de la luz Capítulo 1 Primeros milagros El primer recuerdo que conservo del poder del Espíritu se remonta a mi infancia cuando un milagro me resolvió una crisis infantil. Mi madre que también se había criado en un hogar de convicciones metafísicas me había enseñado desde muy pequeña a utilizar la visualización la oración y las afirmaciones. Una noche de otoño siendo aún muy niña fui testigo de poder de estas prácticas espirituales. Estaba a punto de meterme en la cama cuando me di cuenta de que me faltaba mi monedero rojo. Ese día al volver del colegio con mis amigas nos habíamos detenido en el muelle de carga de un almacén y estaba claro que lo había dejado allí olvidado. El monedero guardaba no solo el dinero destinado a comprar la merienda de toda la semana sino también varios de mis tesoros infantiles. Enfrascada en los juegos con mis amigas me alejé del muelle de carga sin darme cuenta de que me dejaba el monedero olvidado. Llamé a mi madre perder aquel monedero suponía para mí un disgusto tan grande como el que me hubiera producido perder uno de mis juguetes favoritos. Lo que me entristecía no era tanto el dinero que llevaba adentro como el hecho de haber sido tan descuidada. Me sentía casi como si hubiese abandonado un juguete muy querido y me lo imaginaba sintiéndose solo sobre el muelle de carga bajo el gélido cielo nocturno. Deseaba poder deshacer el error y volver a tener a mi lado mi precioso monedero. Mi madre me cogió de las manos y afirmó con energía Dori quiero que repitas esta verdad una y otra vez en la mente de Dios nada está perdido. Yo tenía una fe ciega en mi madre y confiaba por completo en ella cuando me aseguraba que esas palabras me iban a devolver el monedero. Cerré los ojos con fuerza y repetí la frase una y otra vez hasta que me quedé dormida de puro agotamiento. A la mañana siguiente mi primer pensamiento fue para el monedero. Abrí los ojos plenamente segura de que iba a verlo y allí estaba al lado de mi cama. Yo estaba entusiasmada pero en absoluto sorprendida. Después de todo mi madre me había prometido que la oración funcionaría. Bastante años después le pregunté si había sido ella quien había encontrado al monedero y lo había dejado junto a mi cama pero ella me aseguró que no había tenido nada que ver con la misteriosa reaparición. Yo la creo a pies juntillas porque esta plegaria me ha funcionado muchas veces a partir de entonces. Después de todo ¿por qué no iba a creer en los milagros y en la sanación espiritual? El hecho mismo de mi nacimiento fue consecuencia de una plegaria de mi madre en un servicio religioso de oración celebrado en la iglesia de la ciencia religiosa. Mis padres se sentían tristes porque tras muchos años de matrimonio no habían tenido hijos. Eso hizo que mamá recurriera a la oración no tanto para pedir a Dios que le concediera un bebé como para declarar que sabía que el bebé estaba en camino. Menos de un mes después de haber hecho su plegaria de petición me concibieron. Este enfoque afirmativo de la oración en el que manifiesta que el resultado deseado ya te ha sido concedido se basa en una declaración del Nuevo Testamento que proclama todo aquello que pidas en tus oraciones si crees te será concedido. Rugar para que se nos conceda un bien es una actitud basada en el miedo. Como la ley de causa y efecto genera todo aquello en lo que creemos de verdad es frecuente que esos miedos se hagan realidad. Recuerdo que de niña solía tener visiones espirituales. Siendo pequeña ve a luces angelicales en multitud de tonalidades verdes y azules. Ya de adolescente y de joven estas luces se me aparecían como fuertes destellos blancos parecidos a una luz estroboscópica. Hoy en día sé que un ángel está cerca de mí cuando veo pequeñas explosiones blancas de luz destellantes parecida a una lluvia de estrellas. Mi visión espiritual también me permitía ver a los espíritus aunque cuando era niña daba por supuesto que estaba viendo a personas normales. Solía hablarle a mi madre de la gente que veía y ella me convenció de que no eran más que reflejos de las imágenes que aparecían en la televisión del cuarto de estar. Como creía que mi madre tenía razón en todo lo que afirmaba apagué mi capacidad de ver a los espíritus y así la mantuve durante muchos años. Ahora sé que estaba viendo a través del velo de la muerte y que mis habilidades como medium habían comenzado a una edad muy temprana. Estoy convencida de que muchos niños si no todos son clarevidentes. Sus amigos invisibles son guías espirituales que solo resultan visibles para los ojos limpios e inocentes de los niños y de algunos adultos. Hace poco vi una entrevista que le hicieron a un hombre que había vivido una experiencia cercana a la muerte. Mientras estaba en forma espiritual comprobó que solo los niños podían verlo. En un estudio efectuado en 1995 y relacionado con este tema William McDonnell de la Universidad Estatal de Ohio descubrió que estadísticamente los jóvenes tienen más probabilidades de exhibir habilidades de clarividencia y telepatía que los adultos. Debemos tener mucho cuidado cuando hablamos con los niños sobre sus visiones porque tenemos el poder de convencerles de que estas visiones no son reales. Si así lo hacemos tal y como me sucedió a mí los niños apagan su visión espiritual para agradar a sus padres. Sin embargo si tratamos este don con todo nuestro amor comprobaremos que las habilidades psíquicas de nuestros hijos y también las nuestras son tan hermosas como cualquier otro recurso natural. Como trabajadores de la luz tenemos la misión de utilizar estas habilidades y disfrutarla todo lo que podamos. Muchos trabajadores de la luz estamos empezando a recordar el poder asombroso que poseemos de forma natural. Como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios Todopoderoso contamos con unas habilidades pasmosas y un poder del que quizás no somos conscientes. Los trabajadores de la luz tenemos el poder de sanar el planeta por completo si centramos nuestra mente en ello. Mis padres me educaron en el convencimiento de que no tengo límites y cuando era niña estaba plenamente convencida de que todo es posible. Recuerdo estar en el patio del colegio y ordenar mentalmente al viento que soplara. Le decía con autoridad viento sopla ahora mismo y cada vez que lo hacía sentí una fuerte brisa que me revolvía el pelo y me azotaba la piel. No tengo ni idea de que fue lo que me dio la idea de ordenarle al viento que soplara. Puede que estuviera recordando el don divino que todos compartimos y que nos concede el poder de sanar la tierra. Este es el don que cuando lo reclamamos y lo utilizamos a conciencia nos permite sanar unos patrones de pensamiento antiguos que provocan terremotos tornados huracanes e inundaciones. Diversos estudios científicos realizados sobre los vínculos existentes entre los pensamientos humanos, las emociones y el tiempo atmosférico están hoy en día confirmando en los laboratorios lo que muchos trabajadores de la luz llevan largo tiempo sospechando que nuestros pensamientos influyen sobre el tiempo atmosférico, la estructura de las nubes, la estructura del agua, la temperatura del agua y la temperatura del aire. El miedo crea unos patrones destructivos mientras que el amor los sana. No tenemos por qué aceptar que las tragedias son algo natural o inevitable. Desde luego no son obra de Dios a menos que al decir esto nos estemos refiriendo a la ley divina de causa y efecto que convierte nuestros pensamientos en realidades. Afortunadamente esta ley permite a muchos trabajadores de la luz hacer realidad una tierra pasible mediante el sencillo procedimiento de crear en la mente unos pensamientos pacíficos y amorosos. Hasta que cumplí los 10 años mi madre me llevó a la escuela dominical de la iglesia de la unidad en North Hollywood, California, Estados Unidos. No recuerdo que las maestras nos hablaran mucho de metafísica, de religión ni de la Biblia. más bien nos dedicábamos sobre todo a colorear y a leer libros infantiles normales hasta que llegaba el momento de reunirnos con la congregación de los adultos para cantar los símbolos religiosos que marcaban el final del servicio dominical. Lo sorprendente es que en este entorno tan vulgar de unas clases en una escuela dominical fuera donde se produjo una de mis experiencias vitales más profundas. Un día cuando contaba ochos años de edad iba caminando por la acera hacia el coche de mi madre después de salir de la escuela dominical, era un día templado, el cielo estaba azul y el sol brillaba y la blancura de la acera resultaba especialmente deslumbrante. De repente una fuerza invisible me detuvo y me quedé paralizada como si el tiempo se hubiera congelado. En mi siguiente momento de percepción consciente vi que estaba fuera de mi cuerpo contemplándome a mí misma desde una distancia de unos 30 centímetros. No tenía ni idea de cómo se me había salido de mi cuerpo porque todo había sucedido en décimas de segundo. Me quedé muy sorprendida al ver cómo mi cuerpo podía estar allí erguido por sí mismo sin que yo estuviera dentro de él. Una voz masculina procedente del exterior dio un punto situado por encima de mi hombro derecho y me dijo y me dijo con firmeza esto es lo que has venido a enseñar Dori la separación que existe entre la mente y el cuerpo tal y como la estás experimentando en este momento estás en esta tierra para enseñar a la gente que la mente es la que controla el cuerpo y de repente estaba otra vez dentro de mi cuerpo. Lo más sorprendente fue que aquella experiencia no me asustó más que nada me sentí confusa porque no entendía que se refería la voz al hablar de la separación que existe entre la mente y el cuerpo tardé muchos años en conseguir juntar todas las piezas del puzzle que componía mi experiencia extracorpóreas infantil en su libro Transformación en la luz el doctor Melville Moores nos habla de un estudio que ha realizado con adultos y niños que han vivido experiencias extracorpóreas Moores descubrió que la gente que ha tenido una experiencia extracorpórea a una experiencia cercana a la muerte muestra a raíz de ella un índice más elevado de actividades psíquicas verificables en comparación con los grupos de control yo creo que como le sucede a todos los niños nací con habilidades psíquicas también creo que la experiencia extracorpórea de mi infancia me abrió considerablemente los canales de conciencia psíquica antes de vivir esta experiencia yo no había oído nunca hablar de ellas aunque mi familia me había educado en un entorno en el que la espiritualidad se tenía en gran consideración jamás discutíamos los fenómenos psíquicos este tipo de realidades quedaban fuera de nuestro ámbito de conocimiento y de interés algunas personas después de irme a hablar de mi experiencia infantil me piden que las recomienden libros o clases donde se enseñe que hay que hacer para tener una experiencia extracorpórea en estos casos siempre les digo que la mía tuvo lugar de forma espontánea que yo no la desee lo cierto es que aún en el caso de que yo hubiera sabido entonces que se podía dejar el cuerpo tampoco habría deseado hacerlo aunque he visto libros en los que se explica cómo tener una experiencia extracorpórea nunca he querido leer ninguno de ellos pero en este tema cada uno de nosotros debe seguir sus propios impulsos estoy convencida de que siempre tenemos que hacer caso de lo que nos dicta nuestra intuición en todo lo relativo al camino que debemos recorrer en esta vida de todas formas no sé si el hecho de forzar una experiencia extracorpórea pueda resultar beneficioso o no en algunas de mis meditaciones he vivido viajes muy reales a la otra vida he visto con claridad edificios de cristal y paisajes etéricos de colores brillantes sin embargo jamás he intentado de forma consciente tener una experiencia extracorpórea el hecho de que mi conciencia estuviera fuera del plano terrenal era algo secundario no el objetivo principal de mi experiencia extracorpórea infantil no se produjeron grandes cambios en mi vida hasta muchos años después no le hablé a nadie de lo que me había sucedido no quería hacerlo porque aunque el suceso había sido algo extraordinario y como de otro mundo también me había parecido natural y un poco predestinado hoy en día creo que había preestablecido aquel suceso con mis guías antes de encarnarme para así tener la posibilidad de recordarme a mí misma el propósito de mi vida la experiencia extracorpórea resultó sobrecogedora pero no tuve la sensación de que se tratara de algo inesperado tal y como ha sucedido posteriormente con muchas de mis experiencias místicas en el próximo capítulo te contaré más cosas acerca de las primeras influencias que hubo en mi vida que hubo